Esta es mi amor Me dice este corazón que aun te extraña Que terco corazón sigue pensando en ti No sufra mas Me dijo una gitana en la Argentina Viendo mi rostro, mi mano me puso a decir Que mi vida esta marcada para sufrir Preguntale, pregúntale señora gitanita Si me quiere, si me extraña, si aun me recuerda A que me muera de pena quiero saberlo Porque yo la sigo queriendo Esta mezclando Jason Ceres Ceres Que aun te quiero Me dice este corazón que aun te extraña Que terco corazón sigue pensando en ti No sufra mas Me dijo una gitana en la Argentina Viendo mi rostro, mi mano me puso a decir Que mi vida esta marcada para sufrir Que mi vida esta marcada para sufrir Aunque muera de pena Aunque muera yo de pena quiero saberlo Porque yo la sigo queriendo DJ Jason Ceres Yo la sigo queriendo Yo la sigo queriendo Yo la sigo queriendo Que mi vida esta marcada para sufrir Es peor pasaban Gracias por ver el video.